Creo que termina siendo justo el resultado, por ahí los últimos minutos del segundo tiempo lo metimos a Adriano en su campo, pero no fuimos demasiado claros, creo que las jugadas más claras que tuvimos fueron por centro o por pelota parada. Fuiste uno de los protagonistas de la jugada polémica del partido, que ¿qué te pareció? Estuvo bien pitán en sacar la marita, Adriano lo protestó y mucho. Sí, recién le decía también a tus colegas la pregunta que me están haciendo todo, entiendo que es una decisión que toma el árbitro, es una jugada de interpretación, yo creo que si me echaba no estaba mal, pero por otro lado también a mi favor digo que no soy el último hombre, teniendo en cuenta que está guido y que además no es una falta violenta, no es una patada atrás. ¿Se te escapaba a su área y lo tenías que frenar? Sí, sí, también, yo tomé una decisión en ese momento, preferí el full y sea cual sea la consecuencia antes que el mano a mano, porque entendía que con el envión que venía Suárez era probable que termine en gol y un gol en ese momento del partido podía ser muy difícil de levantar. ¿Otra vez dejan una mejor imagen? ¿Por qué no lo ganó Tadores hoy? Bueno, creo que no hay que dejar de destacar la actuación de Begrano, que nos cortó los caminos, nos friccionó el partido, nos dejó demasiado espacio de tres cuartos para adelante y bueno, también golpearon en ese momento justo. ¿Cómo tomó el grupo todo lo sucedido en el caso de Manuel Reynoso? Bueno, creo que también le decía a tus colegas que una de las virtudes de nuestro equipo en la previa al partido fue mantener la entereza, creo que no nos afectó para nada. ¿Y al pibe? ¿Cómo lo ves? Digo, en un momento de acompañarlo. Sí, sí, entendemos que no está en un contexto demasiado favorable y tanto nosotros como el club estamos a disposición para apoyarnos.